Tú eres Mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres Mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión A ver si me acompaña Yo te daré mi amor Mi fe Todas mis ilusiones tuyas son Y tú lo olvidarás Al infeliz que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encuentro Tu madura negro y tu ilusión Y que viva Guayaquil Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por la invitación Y por esos aplausos A ver si me acompañan A ver si me acompaña Vamos todos Yo te daré mi amor Mi fe Todas mis ilusiones tuyas son Pero tú lo olvidarás Al infeliz que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Pero tú No olvidarás Al infeliz que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Y tu ilusión